Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este el resumen de la Tirreno Adriático 2019, esta vez con la cuarta etapa, una etapa espectacular, una etapa donde Alexei Lutsenko se la llevó y pues Adam Yates mantuvo el liderato, amigos. Hoy tuvimos una etapa espectacular donde este el esloveno Primo Roglic junto con Alexei Lutsenko y demás estuvieron compitiendo, pero pues fue Alexei Lutsenko quien firmó como tal una gran victoria, una victoria épica que pudo hacer este ciclista. Además pues Adam Yates sigue con el liderato, se mantuvo, además terminó tercero en la etapa, se mantuvo con el Milo Azul de líder de esta competencia. Una etapa bastante exigente, una etapa con recorrido de Folignos a Fossobron, con un recorrido de 121 kilómetros. Algo que pudo hacer fue que Lutsenko atacó a faltarle a 35 kilómetros para el final. Tuvo varias caídas, pero pues se recuperó y sobre todo algo épico que pudo hacer fue llegar, cruzar esa línea de meta. Incluso Roglic le puso pelea, pero faltando ya centímetros lo alcanzó a vencer Lutsenko y logró como tal este kazajo haciendo un esfuerzo extraordinario, algo que es de admirar. Y sobre todo pues pasó con heridas amigos, raspones en las piernas, lágrimas en sus ojos y sobre todo disfrutando una victoria espectacular de etapa. Algo que se puede hacer simplemente para los que aman el ciclismo. Mañana amigos vamos a tener una etapa espectacular, una etapa también de gran pero gran recorrido. Algo de transición lo podríamos decir también, pero que va a tener unos altibajos, unos repechos muy buenos y una final en alto que los va a dar sobre todo de qué hablar. La clasificación general entonces por etapa quedó Alexey Lutsenko en esa etapa haciendo 5 horas 16 minutos y 29 segundos, Primo Roglic con el mismo tiempo y Adam Yates también. Jacob Fulsen en la cuarta posición, Julián Alaphilippe llegó en la novena. La clasificación general entonces tenemos en la primera posición a Adam Yates, Primo Roglic de segundo, Tom Dumoulin tercero, Julián Alaphilippe de cuarto. Entonces la etapa quinta de este Tirreno Adriático será del Coli de Metauro hasta Renacati, 178 kilómetros de pura pero pura emoción. Amigos, esto es todo por hoy, este es el resumen de la Tirreno Adriático. Recuerden que pueden suscribirse, activar la campanita y sobre todo darle like a este video. Estamos en contacto y sobre todo no se pierdan los resúmenes, esto es Willy Guía, chao chao, gracias por estar ahí, gracias por hacer parte de esta comunidad.